Me extraño mucho, mi amor Y me haces falta Tengo a quien acariciar Si no es a ti Tiempo lejos de ti Me hizo adorarte Yo mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti Es que me sabes querer Lo bueno de ti Es que me haces comprender Te hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio, sí Me hiciste saber Que tu amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú Mi vida sería un martirio, sí Mi vida sería un martirio, sí Me hiciste saber